Este domingo entre periodistas, ese tema que tanto les preocupa a las madres, la violencia contra los niños, preocupa porque no saben qué hacer, piensan que pueden seguir controlándolos de la manera en que fueron criados ellos. Este tema estaremos analizándolo este domingo junto con nuestros habituales comentarios sobre periodismo y el rumbo que llevan los medios de comunicación en medio de la tecnología, la inteligencia artificial y los robots y los periodistas. Eso es este domingo a las 6 de la noche por Teleimpacto, Canal 52, Entre Periodistas. ¡Gracias!